Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad means many people in the United States celebrate Christmas. Now repeat after me. Muchas personas en los Estados. Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad. Muchas personas en los Estados Unidos celebran la Navidad.